Acapulco De aquellas noches, María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas, las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento Me traicionaba Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades Mis ilusiones La luna que nos miraba, y hace un ratito, se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte Y así entregarte Toda mi vida Amores Amores, habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste Amores Que en mi brotará Lo traigo, lleno de flores, como una ofrenda Para dejarlo, bajo tus plantas Recibe lo emocionada Y cura lo que no mientes Porque te sientes Idolatrada H你說 En mi brotará Los bism adultos Los alegrías Los alegrías Pμε